Hey, hey, yo Pues a mí, venme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo Como yo, pues a mí venme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow Este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patea de gol